Como es una preparación muy corta, hemos hecho un plan directo a la competencia, prácticamente donde vamos a personalizar más que nunca el trabajo físico y técnico, es decir, individualizar independencia de la forma en que cada atleta en su provincia lo viene acostumbrando a hacer. Vamos a tratar de hacer un compendio de la forma en que trabaja en cada una de las provincias y unificar de alguna forma el trabajo físico, técnico y el táctico, si el táctico es como nosotros lo hemos venido haciendo, como nosotros acostumbramos a hacerlo. Lo que observo de primera vista es que puede tener como primer renglón, como su parte más fuerte, la ofensiva. Es un equipo que puede convertirse en un equipo ofensivo, pienso que ese va a ser el primer enlabón y la defensa puede actuar muy bien. Está por ver el picheo, está por ver el picheo. Recuérdense que los tres equipos que conforman este nuevo equipo cafetalero de las tres provincias no fueron de las que más se destacaron en estas áreas. Mi trabajo aquí es venir a hacer las cosas bien, como siempre las he hecho, y que el equipo salga adelante, que es el objetivo de nosotros, el primer objetivo es clasificar. Y veo mucho entusiasmo aquí en los muchachos, en los lanzadores, en los jugadores también, y lograr la unidad, que es lo principal de un equipo. He jugado con, aparte de aquí, que estamos bien ahora, que la zona oriental, he jugado con cuatro veces de refuerzo. Tuve con Industrial, Ciudad, Villa Clara, Sentir Píritu. Para mí no es nada nuevo, no, ya hacerme cuenta que estoy en Santiago, apoyar al equipo, que es lo principal, y a darle el consejo que cada muchacho joven necesita para tener una buena serie. Para mí es una muy buena preparación, con excelente comunicación entre todos nosotros, y claro, con esa vasta experiencia que tienen ellos, yo aprendo un poquito más, y así me preparo mucho mejor. Tenemos una mezcla de lanzadores ya con vasta experiencia, y lanzadores jóvenes con mucho talento. Creemos que nuestros lanzadores puedan desenvolver un buen trabajo durante la etapa, y darle un buen colorido al campeonato. Estamos en, en caso de nuestro equipo, estamos en presencia de un conjunto con mucho deseo, con juventud y algunos veteranos que están muy bien, en el caso de, ahí tenemos a Edilce Silva, Michelle Gorgué, Dani Betancur y Alberto Vise, que son los atletas más longevos, que se están preparando, como te decía, en excelente estado. Y creo que estos atletas que no tienen mucho nombre comparado con otros equipos, a veces con deseos de jugar y deseos de hacer las cosas bien, pueden dar una gran sorpresa. El periodo de preparación ha sido corto, solamente son cinco microciclos de entrenamiento, pero los atletas estaban, como se estaba anunciando a nivel de país, que venía una liga, y atletas que tenían cierto rendimiento en la serie nacional, o sea que ellos estaban haciendo algo, no como un entrenador como tal, como equipo, pero bueno, desde el punto de vista físico, llegaron asequiblemente, y creo que eso nos ha dado el deseo y el provenir de que el equipo va con un buen resultado hacia esta liga. Vamos a luchar, vamos a luchar en primer orden, ya nosotros nos hemos reunido con ellos, y hemos analizado esta situación en primer orden, tratar de estar dentro de los cuatro, y después, bueno, vamos a levantar un poco más la varilla. Vamos, 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 vamos arriba.